Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Gracias por permitirme ser el líder de un equipo profesional Comprometido, apasionado Me llevo los mejores recuerdos de cada situación que vivimos De todos los retos que enfrentamos y de los riesgos compartidos Siempre trabajando juntos por todos nuestros estudiantes Y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Vive el poli, vive, mira hacia adelante Vamos con paso firme hacia adelante De norte a sur siempre constante De este a oeste soñando, creando Somos Politécnico Gran Colombiano Vive el poli, sueño grande Poli étnico, polipacético, policultural Politécnico Gran Colombiano Aquí tú creces plenamente Gracias a todos los profes y a los directores de las escuelas Quienes han entendido el reto de transformar la educación de nuestro país Con entusiasmo, dedicación y en especial innovación Compañeros, amigos, familia Ustedes son la prueba de que estos años han sido mejorables Llenos de personas inigualables De recuerdos, preciados, sentimientos que están cargados de energía Años llenos de metas alcanzadas Que dejan de descubrir nuevos sueños, talentos y esperanzas Y formamos futuro Encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes Toda una vida por delante Vive el poli, vive, mira hacia adelante Politécnico Gran Colombiano Con todo mi amor, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.